El tiempo pasa y se nos va a gritar, y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va a gritar, y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante